Hola a todos sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión con el evento de luna snow ya está aquí comemos así que espero que te quedes hay muchas cosas para hacer a ver qué atrae esta mini actualización bueno y empecemos mientras de fondo se está subiendo un vídeo en youtube ni modo vamos a ver qué vamos a cobrar primero las recompensas bueno primero a este de invasión de jefe mundial así que las también ya que estamos les recomiendo que todos los días gasten 10 de energía en cada jefe así pueden obtener todas estas recompensas que son muy buenas y en los comentarios no olvides decir qué piensas de la nueva actualización si es bueno que marvel future fight en el marvel haya sacado un personaje diseñado por ellos así fue también sherman roger si no me equivoco y bueno pero aunque sea bueno lo malo lo malo es que es VIP pero si se puede obtener el personaje que se agarran las 10 biometrías y algunas recompensas más ahí bueno cambiando un poco el tema de eso ayer estuve intentando usar el cable en contra corpus lady y bueno si le gane y bueno en el vídeo que se está subiendo también está el cable versus black dwarf fase 2 esto lo vamos a cobrar después primero hay que cargar eso ahí tenemos 500 cristales más las biometrías y dice hola gente gracias por a los apasionados esfuerzo de todos el evento el objeto anticipado de una es todo un exilio a todos todos recibiréis la siguiente recompensa y biometrías más 500 cristales nos morimos de ganas de ver el debut de luna snow mitad estrella del pop mitad super heroina y también acuérdense que tenemos oferta de uniformes vamos a ver común debe ser tenemos 750 y 1000 ya que éste aumenta un 15% comparado a éste que aumenta un 10% yo quería comprar un uniforme cuál era en realidad estaba juntado por el infinity warp para black panther que dice así que creo que voy a decir el guarda no hay nada que me interese ya tenemos 1400 cristales tenemos brechitas vamos a ver que si el evento pide energía y qué recompensas podemos obtener nada igual que dura 13 días y aquí también se pueden farmear las biometrías si de si tenemos que tener el personaje en rango 6 vamos a reclutar primero luna snow ahora el tema de subirlo como no tener un mega vale ahí dice seol he 1m70 54 pilos yma tendió un emboscado en una fiesta de industrias stark donde el famosa cantante seol he estaba actuando aunque trató de defender a los asistentes los agentes de ima lograron a capturarla y encerrarla en una cámara de congelación durante sus vidas derramó el contenido de un experimento energético es por denunciar a los elementos que le confirieron poderes gélidos que decidió emplear para acabar con ima sus hazañas la convirtieron de inmediato en toda una sensación seol he continuó utilizando su talento y sus poderes bajo el pseudónimo de luna snow mitad estrella de pop mitad super heroína con las bonificaciones aliados de airman en el espacio heroínas de una nueva era y serían los inventos por decirlo así esta personaje VIP vamos a usar lo más serían los V de 1 los de 2 los de 3 los de 4 y listo a ver vamos a ir al evento hay también hay otro evento este sería utiliza 10 millones de oro en el tema y nos dan el objetivo de metrías y 6 días y también sería subir a seguro el máximo luna snow llega a nivel 60 con luna snow y conseguimos son tan buenas recompensas pero bueno algo es algo no hace falta de estas omnipotencia de mi salud en el fondo aquí haremos un trauma te parece lo bueno si lives en el fondo buen día pendeja y c por y authentic entre el el Bueno, prosigamos, una interrupción, vamos a empezar, ya detenemos, lo malo es que, bueno, aquí tenemos esta recompensa que si o si todo no nos va a obtener, vamos a poner tabimetrías, vamos a poner velocidades para buscarlo más rápido, sería el liderazgo que le va a beneficiar a ella, ya que tiene todo el ataque, pienso yo, vamos a fijarnos, lo van a beneficiar, vamos a ver las habilidades, son todos tipo frío, así que el liderazgo que va a servir para potenciar aún más va a ser este Misty Ignite, ya que ella da, aumenta el daño de frío en creo 60, 50, por ahí, ya da 10% con una estrella, con un rango, bueno, vamos al evento, vamos a empezar con esto, así que tenemos las primeras 40 biometrías, vamos a poner velocidad, vamos a hacer a ellos dos, y a mi lunes no, quiero grabar el que hace sin nada, y si no, cambiamos a Spider-Man, tenemos esta nueva modalidad de evento, tipo Contest of Champions, también bueno que nos dieran biometrías también de paso, así podemos subirla a rango 3, y así iría avanzando para poder subirla, tengo unos vales de 5, está bien, no admito, cometí un error, no puedo creer que dejase esa cosa por ahí tirada, por cierto, ¿cómo has dicho que te llamamos? Seol Hill, cierto, en fin, esa sustancia química que te cubría es algo que todavía no hemos empezado a examinar, puede que las cosas se vuelvan un poco desidentifico loco, ¿y? ¿cómo que ahí? ¿te estoy diciendo que es peligroso que vayas por ahí con tus nuevos poderes? relájate un poquito, no puedo hacer como si no tuviera estos poderes, sobre todo si puedo usarlos para ayudar a los demás, no sé por qué, pero sabía que irías eso, bueno, vas a echarme una mano, tengo que averiguarlo por mí misma, está bien, voy a ayudarte, pero vas a necesitar un entrenamiento exhaustivo, ya me olvidé de descargar los datos, así que cuando termine, seguimos con el video, y ya finalizando, entramos a el combate, también acuérdate en los comentarios de pedirte un saludo, con muchísimo gusto, te voy a saludar en el próximo, empecemos, vamos a ataque, vemos, medio raro ese ataque, como si fuera un taladro gigante de hielo, vemos las recompensas, acuérdense, bueno, para hacerlo más rápido vamos a ir con Spiderman, poco a poco vamos avanzando, me gustaría el tenido completo, para hacerlo completo, porque para hacer las 6, son muchas filmatillas que pide, hay poca gente que, que va a usar esas filmatrías, hay algunas que, son más inteligentes y van a tener, usar el pasarrangos, o cosas así, para no gastar todas esas filmatrías que nos están dando, porque esas filmatrías pueden servir para hacerla tier 2, obviamente, igual que con X23, yo no, no pensé eso igual, voy a hacer la recarga, disculpe, así ya queda lista, y ya a esta hora, todos los días puedo cobrar, también voy a cobrar, esta energía, listo, me falta esto, primero tengo que hacer esto, cobrar los puntos de reunión, si tengo lista la energía, después estoy farmando al, como lo voy a decir, en el video anterior, a Iron Man, ya subió varios tier 2, que serían para la película Infinity War, la verdad que no me había centrado en los vengadores, prefería a otros personajes, así que vamos a luchar, contra, parte de los 6 siniestros, también son todo tipo de velocidad, y acuérdate, de seguirme en todas mis redes sociales, tengo fanpage, donde podamos, te puedo ayudar, si te hace falta, tengo el chat ahí, activado y te voy a responder, apenas voy a dar el mensaje, también está el grupo, donde puedes postear, para pedir ayuda, de todo tipo, y también aliados, para las recompensas de cristales, que serían los amigos de Facebook, también tengo Twitter, si quieres seguirme, fanpage, donde publicamos, ahí más que nada los gustos, como dije al principio, obviamente la fanpage, fanpage, K-Pop, creo que cantaba K-Pop, algo así, que sería K-Pop, la sensación del momento, la música, bueno, vamos a obtener recompensas básicas, y vamos a, seguir subiendo, a este personaje, bueno, aquí se tiene que descargar, de nuevo, y ya está finalizando, la carga, este sitio, tardó un poquito más, me olvidé, recién de actualizarlo, a ver si después de esta batalla, me olvidé directamente, actualizarlo, y para el que siempre, se olvida, o no sabe cómo hacerlo, para estar vistando, estos mensajes, y listo, Finishing, eh, quiero decir, vamos a ir a ajustes, así ven, cómo hacerlo de paso, vamos a la casita, en el engranaje, de Gears, se van al final, y ponen descargar, son 12 megabytes, y cuando terminemos, seguimos con el video, y sigamos con la actualización, mini actualización, ya se descaró todo, vamos a seguir con, la última, creo que nos faltaban dos batallas, 1, 2, 3 batallas, y nos enfrentamos a Iron Man, que paso, bueno, tenemos 100 pasafases, que nos sirve uno muchísimo, a veces cuando no tenemos tiempo, no está mal, para una novata, creo que ya lo estoy pillando, si, pues vamos a darle caña, eso es, estoy listo, para patear el culo, a los villanos, estos famosos, se creen, el centro del universo, está bien, prepárate, estos, estos son agentes, de Shield Elite, tenemos a, bueno, aunque, eh, murió, Lincoln Camper, aún así, según, la nueva, en la nueva temporada, de Agente de Shield, sería la quinta temporada, Daisy Johnson Quake, es la que, ocasiones que el mundo queda así, bueno, tenemos justo de Shield, hablando de Shield, nos dieron un cromo de Shield, eh, destruye el mundo, haciendo una magnitud, eh, de 12.8, en la escala de Richard, ayer, ayer lo dijeron, así que, pero para mí no, eso tiene que ver con Thanos, sí o sí, no puede, cómo amplificó tanto su poder, ella misma dice, cómo es posible que hubiera logrado eso, así que para mí, tiene que ver con Thanos, ayer en el capítulo 8, por ejemplo, una parte que, que sería la, no, cómo se diría, bueno, la persona que predice el futuro, o tiene visiones del futuro, le dijo un secreto a la Agente Mei, y para mí ahí le dice algo, bueno, obviamente le dice cómo volver en el pasado, al pasado, para evitar todo eso, y obviamente es la llegada, de Thanos para mí, a la tierra, ya llegamos al final, vamos a obtener 40 biometrías, y esperemos, nos den, 400 más, bien, esta es la última prueba, o sea que vas a dejar de darme la lata, créeme, vas a echar, echalo de menos, prepárate, así preparada, vamos allá, no seas tan prepotente, tu próximo ponente será la hija del Capitán América, tengo una idea, si ganas, te daré un nombre de superhéroe, superhéroe, alocinante, qué me pasó, como Snowman, o algo así, no, gracias, ya tengo un nombre, Lun Snow, tiene algo, que ver con el eclipse lunar, el año nuevo lunar, o los Juegos Olímpicos de invierno, en serio, este Tony Stark, es un cepillín, vamos a poner Spiderman, porque ya está agonizando, pobre, ahí tienes, Iron Hearth, Iron Hearth, y con Sean Rollers, con la hija del Capitán América, ahí lo dijo, eh, invento de, Ned Margot, listo, superamos la primera, la más fácil, obviamente, 40 biometrías, realmente, yo creo que voy a llegar hasta aquí, porque, para subirla, a rango 3, ah, se puede seguir subiendo, a ver, personaje, a ver si puedo seguir haciendo la otra, obviamente vamos a aumentar el poder, para que vaya más rápido todo, si se puede hacer todo, lo hacemos, no sé con quién poner, vamos a aumentar, solo se puede en ese capito, cuando el personaje que cumple los requisitos, esté en tu equipo, hace que ha llegado el video hasta aquí, no podemos subirla hasta 3, lamentablemente, tristemente, este evento es para, aquellos que tengan un, un, un vale de aumento de rango, esas biometrías, solamente voy a tener, ahí vemos, tenemos estos vales, y no nos sirven, necesitamos uno de 2, uno de 3, de 4, de 5, o un mega vale, que subo al personaje de 1 a 6, así que yo pienso que, no ha traído nada más que eso, no, trago solamente a, ese personaje, y bueno, espero que les haya gustado el video, ese ha sido, bueno, ahí tenemos otro evento, estos dos eventos, este evento, es para aquellos que son, que tienen, bueno, un mega vale, bueno, no es tan difícil, pero bueno, yo lo, yo lo he usado en otros personajes, como Spiderman 1999, y bueno, en otros personajes, en fin, me despido, espero que les haya gustado el video, como lo repetí 20.000 veces, chau chau, lalitos, que dios te bendiga, pq. Chau chau. D